Y todo parece normal. En nuestro estado y específicamente en nuestra capital Jalapa, las cifras y datos sobre delitos como la extorsión, el cobro de derecho de piso y múltiples y lacerantes sucesos más no existen. Y como siempre, las autoridades traen otros datos. Hasta que con valentía, decisión y unión, la Cámara de Comercio en Jalapa y la región, en voz de su presidente, el doctor Carlos Luna Gómez, manda un claro mensaje a las autoridades. Cansado de los silencios de quienes se hacen los mudos, ciegos, sordos. Sí, ellos, los responsables de conducir la seguridad y el bienestar en los municipios, el Estado y la Federación, navegan en un barco de europel. Y el crimen organizado, las bandas delincuenciales y demás, siguen siendo los que mandan en una sociedad de abrazos y no balazos. Aquí nada pasa. Los datos son números alegres, en donde el sector privado se vuelve títere de la delincuencia y las autoridades, los espectadores, que mueren de la risa. Cualquier suceso parecido con Kafka es mera coincidencia. Para NB, Periodismo e Investigación, Mauricio Cuevas Galloso. Así las cosas. Hemos expuesto ante las autoridades municipales, ante las autoridades estatales, lo que los empresarios han estado sufriendo en materia de delitos, como son robo en carreteras, como son asaltos a negocio, como son extorsiones telefónicas, como es cobro de piso. Lo hemos reportado puntualmente a las autoridades. Lo cierto es que las cabezas no han recibido a la Cámara de Comercio. Y ha sido reiterado el llamado que les hemos hecho para poder conocer, por ejemplo, lo que sucede hoy desde el tema del puente en Lázaro Cárdenas, del cual pedimos información y del cual no fue mandada para poder conocer de que iba el proyecto, hasta los temas de seguridad que nos han impactado y que hemos tratado por todos los medios de tratar con las autoridades. Hemos tenido reuniones en varias ocasiones. Sí nos han recibido los mandos operativos, pero no así las cabezas. Ater Research International, a mediados de abril de este año, dio a conocer que en lo que va de este sexenio, las extorsiones han registrado un aumento año con año, y en ese contexto, Veracruz se ha posicionado en el segundo lugar a nivel nacional. Se han cometido en Veracruz un total de 3.369 casos de extorsión, y solo está por debajo de la Ciudad de México. Las fuentes oficiales, nos estamos refiriendo al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, señala que de enero a febrero, y enero, en enero y febrero de este año, Veracruz lleva un total de 143 casos de extorsión, 73 en enero y 70 en febrero. Seguimos teniendo un alza en las extorsiones. Toda vez que el último año, que fue el mayor, se cometieron un promedio de delitos de 69.5 delitos de extorsión, contra 70 y 73 en los primeros meses. Si es una tendencia que al final del Secretario Ejecutivo, nos va a refrendar, eso quiere decir que en este año seguramente cerraremos con más todavía que en otros años. La incidencia delictiva del Foro Común en 2023 en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, son robos a negocios y los hemos estado sufriendo en carne propia. La semana pasada y antepasada, algunos de nuestros socios fueron objeto de robos y además reiterados en un solo lugar, llegaron a robar hasta dos veces en las últimas dos semanas. Hemos puesto sobre la mesa la parte de la extorsión por parte de agentes de tránsito en municipios como Tihuatlán, Poza Rica, Cempuala, el mismo Jalapa y otras partes del Estado de Veracruz. Se ha solicitado audiencia con el director de tránsito para exponer el tema y hasta el momento no hemos tenido respuesta, que ha sido una constante por parte, desgraciadamente, de nuestras autoridades. Creo que es importante el poder poner de manifiesto que la Cámara de Comercio, no nada más de Jalapa, sino de algunos puntos del Estado de Veracruz, tiene toda la intención de poder generar diálogo, de poder generar un acercamiento, de poder poner sobre la mesa qué es lo que está afectando a la sociedad civil en lo general, de lo que está afectando a la sociedad civil organizada en lo general. Es importante que la ciudadanía acepta que la Cámara de Comercio también está precisamente para velar que las circunstancias en las cuales los emprendedores, los empresarios y aquellas personas que se encuentran con un negocio, la Cámara de Comercio velará precisamente porque el piso se encuentra parejo y tengamos la mayor de las seguridades para poder emprender un negocio, para poder crecer. Creemos que esto es parte fundamental de lo que se debe tocar en materia de política pública, en materia de seguridad para nuestro Estado de Veracruz y la Cámara de Comercio está dispuesta a entablar todos los diálogos necesarios y a compartir toda la información que se tiene.